ah pero bien si le meto para esta manzana también voy a atar la cosecha el maizinho de sol no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 La chiquita. Yo me encargo de ponerle... Nosotros le contamos a Mencio. ¿Le dijeron? Nosotros le dijimos a Carmelo. Nosotros entiendo porque... Uy, ahí se iban a encontrar. Y nosotros con gran pesar. Nosotros le llevamos la razón. Nosotros... Pero como es... En la red, tú ya entiendes. No se preocupen. Eso es lo bueno porque no lo quería estar esperando. No se vayan a preocupar. Y como nosotros íbamos a pasar siempre por aquí para abajo. Sí, vamos a tener un camino. Y usted le dijo que le dijera a usted. Que usted tampoco se preocupara. Que la junta ahí, pues la pueden poner para después. Para ponerse bien de acuerdo a otra vuelta. Porque ahorita, imagínese, los planes ya se quedaron aquí. Ya se tambarequearon. Nosotros venimos aquí. Usted también va a darme la razón. Sí, es para que usted no vaya a andar preocupados. Nosotros ya nos vamos a ir yendo. No, no, espérense. Quiero hacer una pregunta ya que ustedes se llevan bien con Carmelo. Usted sabe que sí, no? Sí, es verdad. Ajá. Por eso. ¿Qué piensan ustedes? Que Carmelo sí estará dispuesto a acompañarse conmigo? ¿O solo estará jugando? ¿O solo quiera deshacer el hogar que yo tengo con Darwin? Y después de dejarme plantada por ahí. ¿Qué piensan ustedes? Sí, lo hubiera usted a poner. No, pues. Pero yo les pregunto a ustedes. Tal vez que ustedes ya le han visto algún otro mate. Me dijo que iba a cambiar. Ya le han visto algún otro mate. Ustedes son amigos de él. No, hombre. No, hombre. ¿De él si no desconfían? ¿Feguro? No, hombre. Un hombre recho. No, hombre. Bueno, si ustedes me lo dicen. Está bueno. No, mire. La verdad tiene razón tener sus dudas porque es un gran paso que usted va a dar. Ah, pues si voy a dejar mi matrimonio, mi hogar por otro. Es un gran paso que usted va a dar. ¿Va? En fin, bueno. No le podemos decir más nada que eso. Yo. Y mire. Ya usted. Ya no hay ninguna bichita. No, ya no. No es que ya a los 15 años. Usted sabe muy bien lo que va a hacer y como nosotros lo vamos a poner allí. No, pero es un consejo. Cuando la India se decide, se decide. Pero usted es mucho más anciano que yo por eso. Ay. No, no, no. Yo me voy a ir retirando mejor. Mire. Mire. Tiene que se despide la gente. El puñetana que tiene él también. La gente. Ah, bien. La gente se despide. Papá no es mire. Papá ahí está. Sabe, 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 sabe. Sabe, sabe, sabe. Sabe, sabe, sabe. Sabe, sabe, sabe. Bueno, ahí ya queda usted sin ninguna preocupación ya. Vélanos. Ve. Olga. Olga. ¿Qué pasó, bicho? ¿Qué andan haciendo? Deja meter ahí vino. Ajá. ¿Le dejar comida venir? Sí. Va. ¿Qué te dije? ¿Nosotros aquí? ¿Está tranquilo? Sí. ¿Qué pasa? Así tampoco. ¿Qué haces? Papá. 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 Al rato. Venimos por ahí a chotear y. Chame un capecito. Vaya, vaya, está bien. Véale, ocre. Vaya. Vaya. Sí. Sí. Ay, si nosotros lo hemos vuelto. Más. Ay, si nosotros lo hemos vuelto. Es que dijo el hule. Gracias a él nosotros estamos aprendiendo algo que no queríamos aprender, ma. Sí. Es que a la fuerza acá y los han hecho. Jajaja. Ay, es que hay hormigas, ma. Uy, no. Va a pintar, ma. Cuánto feo. Miren. Ah. Vamos a darle una espiadita. Una peladita. Una peladita de ojo. A ver dónde está bien. Viendo la hoja. Jajaja. Ya me imagino que está el hule. Ya va a venir por ahí, dijo. Ya va a venir por ahí. Ya va a venir por ahí. Y ahora nosotras. Ya va a venir por ahí, dijo. Vamos a ver. El hule está bien. Dormidito está el hule. El que para arriba escupe en la casa. Es que lo ha pegado una pez preñada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero nunca había ahí, dijo. Ya tiene casi dos horas. Que de estar pasando ese naviándale. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver que estará pasando Y es tarde Pero así quedó una quebrada Nunca viene Y ella me dijo que no iba a vallar Y es por eso que aquí estoy Ya ratito estoy Y nunca viene ¿Qué estará pasando? No, no, no Está limpio, ¿me entiendes que no está bien? ¡Gracias! 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 y la otra allá hamaquillándose y ya le sublo ¡En un sacudero! ¿qué? ¡ y está hinchado hasta allá! y este yo voy a estar comothat con dos Chanacks úgeis,oquillándose sí le está esperándola le está esperándola ... Volvamente la llego por ahí la primera amarrada este rastro de la cabeza rato temprano todo el dinero tiene que pagarlo tiene que pagar aquí el familia en rastre mi hija ¡Aquí mismo! ¡Dale, me lo voy a hacer! ¡No, no! ¡Ay, qué le quedaste esperando! ¡Ay, qué le quedaste! ¡Y en la noche!